Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de pasar a el video de presentación, quiero solamente dejar dos cosas claras. Primero, es que les había dicho que no quería seguir haciendo videos de RuPaul Drag Race porque no quería enfocar mi video en esa temática y así se los prometí. Incluso muchos de ustedes me dijeron, no hagas más ese tipo de video. En fin, ¿pero qué sucede? Que ustedes mismos son los que me viven pidiendo por Facebook, por Instagram y también en los comentarios acá en YouTube que haga videos acerca de distintas temáticas relacionadas de una forma u otra con el show de RuPaul Drag Race. Así que por favor, o se peinan o se hacen rolos. Lo otro es que por favor les quiero pedir a todas estas personas que siguen criticándome y dejándome mensajes horrorosos respecto a mis videos antiguos. Por favor, los grabé hace mucho tiempo. Era una persona muy inexperta, era un bebé de YouTube, apenas sabía hacer nada. Lo sé, habló horrible, lento, espantoso, feísimo. Pero en ese momento no sabía que, o sea, como que de cierta manera no sabía que acento tomar, si hacerlo neutro o hacerlo bien despacio o hacerlo más rápido. En fin, era súper difícil para mí poder acoplarme a la comunidad latina, especialmente cuando mis videos antiguamente eran en idioma inglés. Así que aclarado esto, pues vamos con el tema de presentación y enseguida regresamos con el tema de hoy. El video de hoy es un video que lo hago para complacer la petición que me hizo uno de mis suscriptores más fieles, James Soto. Para ti, James, mi amor, espero que te guste mucho el video y que así quedes complacido. Y estaremos hablando sobre todo el drama en el que se ha visto inmiscuida a Kim Chi en la última edición que se celebró del Drag Home en esta ocasión en la ciudad de New York, que fue alrededor hace apenas como 15, 20 días, algo así. Y entonces, bueno, todos me han estado preguntando, específicamente James, ¿qué quieres saber? Pues entonces, para ti, mi amor, el video de hoy. Todo comienza cuando Kim Chi comienza a revelar en sus redes sociales de un problema que estaba teniendo con unos diseñadores. Ella comienza a subir fotos, a subir screenshots y más evidencias respecto a toda esta situación que estaba viviendo con los diseñadores. La cuestión está en que unos diseñadores que tienen su perfil en Instagram, ellos responden al nombre de Chic Chao Design o Chao Chic Design, es algo así. Bueno, ellos se ponen en contacto con ella por privado y le dejan saber de que para ellos sería un elogio, un futuro, poder elaborarles algún vestuario para ella, ya que eran fanáticos, que respetaban muchísimo su trabajo y que ellos también, de cierta manera, les interesaba conseguir nueva clientela. Yo me imagino, obviamente, a este punto, de que el perfil de ellos no sea seguido por cien, doscientas ni mil personas. Me imagino que sea un perfil seguido por miles y que, de cierta manera, pues tenga cierta connotación porque recuerden que todas estas chicas de RuPaul tienen un fanbase enorme y muchas personas las siguen y muchas personas les escriben por privado. Yo me imagino que para que Kim Chi haya leído en privado el mensaje que estos chicos les enviaron es porque, de cierta manera, a ella le llamaría la atención de ver que quizás el mensaje se lo estaba enviando una persona que tenía, pues, un fanbase también muy grande. Lo cierto es que los chicos empiezan a escribirle a Kim Chi. Kim Chi, por supuesto, por estar súper ocupada, no lee los mensajes hasta que a los días es que los lee, le interesa la propuesta y les escribe de vuelta a los chicos. Ellos, entonces, se ponen de acuerdo, quedan en un trato de que, ok, que iban a colaborar, a trabajar juntos. Y, entonces, desde el mes de mayo, Kim Chi les dice de que, ok, que ella está de acuerdo, que va a trabajar con ellos y que en esta ocasión a ella le gustaría que ellos le mandaran ideas, le mandaran proyectos para los atuendos que ella luciría en la edición de DragCon en New York. La cuestión es de que empiezan los conectos, los contactos, las conversaciones. Ellos le envían fotos o proyectos o ideas a Kim Chi. Kim Chi le envía qué le gustaría a ellos, a ella que ellos le hicieran. Y, entonces, se están comunicando constantemente y tal, hasta que, bueno, el tiempo va pasando, va pasando, va pasando. Ellos comienzan a hablar de precio, de diseño. Ella creo que encargó como un total de tres vestidos. Lo cierto es que, cuando ya se está acercando la fecha a DragCon, Kim Chi les pregunta que quiere ver cómo ha ido caminando el trabajo. La cuestión es de que ellos, de tres atuendos que me parece que fueron los que Kim Chi le encargó, solo hasta el momento le iban enseñando, pues, como que uno completo y pedacitos de otro. Pero no le enseñaban la terminación de ese segundo ni, de hecho, el tercero tampoco en total. Lo cierto es que llega el día de DragCon y, entonces, Kim Chi le empieza a preguntar a los chicos que dónde están porque ya ella necesita tener los vestidos con ella porque la convención apenas, pues, va a comenzar y ella no tiene nada en sus manos. Ellos le dicen de que están viajando camino hacia ella porque iban a manejar para llevar todo personalmente y entregárselo en sus manos. Le piden la información a Kim Chi del hotel donde se estaba quedando, en fin y tal. La cuestión es de que ellos le prometan hasta ese momento de que ellos llevaban todas las piezas con ellos y que estaban haciendo un viaje de carretera. La cosa es que llega DragCon y los chicos nunca aparecieron, nunca le llevaron sus vestidos. Entonces, ella les dice, ya la cuestión casi ya de comenzando el DragCon, que dónde están, que le hace falta ya los atuendos, que le diga la ubicación actual de dónde ellos están, que ella va a pagar un Uber para que el Uber vaya directamente hasta donde ellos están, recoja los vestidos y los traiga de vuelta, que ella prefería perder el dinero y pagar un Uber y que todo llegara al momento y seguro y no seguir esperando por ellos cuando no daban razón en sí. Lo cierto es que al final, bueno, pues, ella creo que recibió todo el pedido por correo finalmente, por FedEx y, bueno, nada. La cuestión es de que las cosas llegaron con súper mala calidad, horribles, espantosas. El trabajo, de hecho, no llegó ni completo. Llega DragCon y entonces, Kinchi, pues, súper brava por ver la calidad que tenía los vestidos, los atuendos, que era horrible, muy mal hecho, muy mal confesionado, que se vio como que todo fue hecho a la carrera, ni siquiera el trabajo estaba hecho completo. Ya ella había pagado con antelación. La cuestión es de que ella se pone tan brava que en su booth de DragCon, estamos hablando de la última edición que se acaba de hacer, apenas terminó hace unos días en New York, pues, entonces, ella está tan brava que coge todos los vestidos y los pone de alfombra en su booth para que la gente les camine por encima y súper brava porque, de hecho, no se los quería ni poner. El drama está en que ella los comienza a leer públicamente, los expone, deja saber de qué fue estafada, pone conversaciones, screenshots de todo lo que hablaron en privado acerca de toda esta situación y a raíz de que Kinchi lo hace público, pues, entonces, salen a la palestra otras drags que también habían tenido el mismo tipo de experiencia con este equipo de diseñadores que es una pareja. Uno de ellos es Drag Queen, no conocida públicamente, pero sí, bueno, es una muchachita que trabaja, que también hace su show y tiene también su ambiente creado, ¿no?, y su pareja en este caso. Entonces, nueva gente se suman al drama, entre ellas Plastic Tiara, que como ustedes quizás ya sepan a estas alturas, se rumora fuertemente de que va a formar parte del casting de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race, cosas que aún no se han hecho públicas, pero yo creo que sí es cierto de que ella va a estar porque le han estado dando, pues, una pantalla enorme, está donde quiera, se presenta en todos los eventos que están relacionados con RuPaul's Drag Race, ha sido invitada a canales de YouTube de gurús de belleza, como por ejemplo, Patrick Star, en fin, que algo se tiene que haber de por medio de que ella forme parte del casting de la temporada 11 cuando se le está dando tanta fama y tanta importancia. Lo cierto es que ella declara de que ella también fue víctima de estos chicos. Ella le comenta a Kinchi de que ellos le habían ofrecido a ella hacerle alguna pieza y que era una pieza de verdad que ellos habían trabajado con mucho amor, con mucho cariño y se la querían regalar. Ella les dice que está súper emocionada, que contenta, que muy feliz, que agradecida y que como le había quedado tan espectacular, ese outfit que le habían creado, pues, que ella quería hacerles un encargo y que además quería pagarles en forma de gratitud por ese trabajo anterior que ellos les habían enviado de manera gratuita. Lo cierto es que con el paso del tiempo, a ella también le quedaron mal, no le hicieron en tiempo el atuendo, de hecho se lo hicieron en súper pésimas condiciones. Entonces, a lo que ella decide, pues, comunicarle a Kinchi para que no se sintiera mal y diera de que ella no era la única víctima que había habido hasta el momento con respeto a estos timadores. Lo cierto es que ya que una vez que todo está aclarado, que la situación está de verdad horriblemente fea, Kinchi decide que va a buscar ayuda de un profesional y va a contratar un abogado para levantar a nivel de corte una demanda en contra de estas personas que le habían estafado su tiempo, su dinero y que le habían afectado de cierta manera su participación en Dragon 2018. La cuestión es que los chicos entonces ya con miedo, se comunican con Kinchi y le dicen de que por favor que no tome, de cierta manera, pues, acciones legales porque ellos le prometen que le van a devolver, le van a reembolsar todo el dinero que ella invirtió. De cierta manera los chicos le cumplen y le mandan a Kinchi. Me parece que fue una cantidad de 2.500 dólares inicialmente en forma de retorno y entonces ellos de esta manera pues les devuelven. Kinchi lo hace saber públicamente, postea en todas sus redes sociales de que los chicos le retornaron cierta cantidad de dinero por el trabajo que había estado supermente horrible, feo y cochino. Y entonces ella pues como que ya decide dejar todo ahí, todo tranquilo. Y entonces creo que hasta aquí hasta donde ha acontecido pues todo este drama con los diseñadores, como ya les digo. Y lo que pasa al final de todo es lo siguiente, aquí es cuando yo voy a aportar pues mi humilde opinión. Salud. Al final del día lo que les puedo decir es lo siguiente. En primer lugar me parece que hay tantas personas desesperadas por hacer dinero, por salir adelante, por lograr notoriedad que si saben que no van a cumplir o que si saben que tienen de cierta manera algunas cosas que le van a impedir entregar un trabajo en tiempo y forma, pues sencillamente no se ofrezcan. Y si van a estafar a alguien, pues estafen a drag locales que nadie conoce. Pero como se atreven a tener el valor, los huevos, los cojones de intentar estafar a una que es de cierta manera una personalidad. O sea, ellos ahí fallaron enormemente. También me parece de que estas chicas de RuPaul's Drag Race son personas que de hecho ya llevan de cierta manera un tiempo establecidas, sobre todo las que ya han pasado por temporadas anteriores como Kinchi, que ya salió de hecho hace dos, tres años. Me parece que a estas alturas ya Kinchi debiera tener un diseñador, una persona que le haga sus cosas, que le cosa, que le borde, que le haga a las alteraciones, en fin, una persona que se encargue de todos sus atuendos. Entonces aunque ya quiera colaborar con personas nuevas, lo que yo pienso es que si yo fuera Kinchi, pues yo buscara personas que estuvieran al menos en el área de donde yo resido, de donde yo vivo, artistas locales con los que yo comparto al menos la misma ciudad en común. Porque todos estos negocios a través de redes sociales y cuando específicamente uno se encuentra en un estado y la persona está en otro, pues como pueden ver, pueden terminar de verdad realmente feos, muy mal. Entonces yo pienso que es solamente algo de lo que todas deben de aprender. Les puedo decir, ya saliéndonos un poco de este caso en específico, de que estas situaciones, de que estas situaciones se viven día a día, de una parte hacia otra, desde drag queens hacia diseñadores, ya sea de cabello, de vestuarios, de zapatos o personas que hacen maquillaje y viceversa también, de todos estos profesionales hacia las drag queens. Yo por ejemplo les puedo decir con total seguridad que conozco de muchas famosas de Rupert Drag Race que han intentado, por ejemplo, aprovecharse de diseñadores como, por ejemplo, mi diseñador de joyería. La persona que me hace a mí toda mi joyería es un muchacho que vive acá en el estado de la Florida, pero ahora creo que hace un tiempo está viviendo en Ohio, me parece. Él se llama Michael Ednor. Pueden chequear su trabajo por las redes sociales para encontrar todo su trabajo, que es espectacular. Y Michael, pues muchas veces las chicas de Rupert Drag Race o chicas famosas se le han acercado para pedirle joyería gratis a cambio de promoción, de darle un poco de notoriedad, de ayudar a promover su trabajo. Yo sé, porque conozco a Michael, que él se ha negado rotundamente porque, como bien él dice, él por promoción no va a entregar el trabajo que tanto le cuesta hacer. Específicamente la joyería, que es una cosa que él hace desde cero, que hace desde el punto base y lo crea de la nada hasta el todo. Y entonces, muchas yo sé que se han acercado a él, pues con motivo o con intención de quizás pues obtener algo gratis por parte de él. Como también ha sido viceversa, sé de muchas personas que se han acercado a las chicas y le han ofrecido trabajos gratis o a un mejor precio, o a un precio que ellos cobran, pero a cambio de que ellas pues también les puedan promover y le ayuden un poco a ganar notoriedad. Lo cierto es que hay en este mundo muchas personas que siempre van a buscar la oportunidad de aprovecharse de ti, de lo que tú haces, del dinero que tienes. Yo siento que Kinchi nunca debió haber directamente pues estado de acuerdo a colaborar o a trabajar con estos diseñadores sin antes al menos buscar referencias o buscar de cierta manera también un poco de feedback, poder buscar un poco de pruebas, de evidencias, de trabajos anteriores que estos chicos hubieran hecho, más que guiarse por una conversación o por lo que podía mostrar un perfil de Instagram. Estas personas resultaron ser bien mentirosas, estuvieron engañando a Kinchi en todo momento, les mintieron desde principio a fin, incluso llegaron a matar a estas familiares cuando todo era una mentira, incluso se pusieron en situación grave ellos mismos asegurando de que habían tenido un ataque, no recuerdo si era de asma o de azúcar y entonces habían tenido que llevar al hospital en emergencia, llamando al 911, en fin, las mentiras volaron, las mentiras fueron enormes y al final del día pues pasó lo que pasó, llegó Dragcon que acaba de terminar con un éxito tremendo en New York, Kinchi no tenía los vestuarios completos, le llegaron en una calidad y en unas condiciones pésimas y al final del día de cierta manera según ella ha estado recuperando el dinero, pero como quiera que sea es tiempo que uno pierde y al final del día es lo que más importa porque ese es el que siempre nunca se recupera, así que a grosso modo ya les dejé saber de qué va todo el drama, literalmente estoy como que sirviendo de traductor a todos mis seguidores hispanos, a todos mis seguidores latinos, porque ya estas son cosas que se han hablado en muchos otros canales, son cosas que ya están públicas, pero mis suscriptores latinos me piden, como estos todos los chismes salen en inglés y a veces no lo entienden o lo entienden, pero en vez de usar el traductor prefieren que yo venga y se los diga aquí de mi boca, pues bueno, nada, esto es lo que está aconteciendo con Plastic Tiara y con Kinchi, que ambas fueron estafadas por este dúo de diseñadores que se dan a conocer bajo el nombre de Chic Chao Design o Cha Chao Chuchu, en fin, por ellos, ellos mismos. Y nada, pues déjenme saber qué quisieran ver en el próximo video, los quiero muchísimo, los amo, los adoro, gracias por mirar, suscríbanse para más videos de este tipo, también me pueden hacer preguntas, me pueden consultar cualquier tema del que quisieran que yo tratara en los videos, regálenme un like, compartan, comenten y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un beso y nos vemos en el próximo video. Un beso y nos vemos en el próximo video.